Efectivamente el Partido Socialista tiene que estar preocupado por estas declaraciones de Fijo y por la estrategia que está teniendo ahora mismo el Partido Popular porque enfrentando los dos discursos y comparándolos vemos que el Partido Popular tiene una propuesta, una propuesta que es positiva de cara al ciudadano que es bajar los impuestos y frente a lo que supone también un proyecto de economía, me refiero a un proyecto económico en el que nos está diciendo qué es lo que quiere hacer, quiere que esto atraiga a empresas, que las empresas puedan generar más empleo, etc. Es decir, hay un proyecto económico frente a la negación, frente a la inacción que es no voy a bajar impuestos, pero ¿por qué? ¿O qué va a hacer además de no bajar impuestos? Y esa es la respuesta que ahora mismo el Partido Socialista y el gobierno no saben dar. No hay ninguna propuesta que diga mirad no voy a bajar los impuestos pero es que voy a generar empleo así o voy a hacer esto de esta otra manera es decir, comparando las dos propuestas hay una que tiene un sustento y la otra no es nada, una es afirmativa y la otra es negativa y todos los discursos que son negativos al final son mucho más difíciles de defender, eso por una parte y por otra parte si bien yo estoy con Luis que habrá que ver la letra pequeña, habrá que definirse un poco más porque por ejemplo yo aquí en este pequeño corte que nos has puesto pues he hecho de menos algo sobre las empresas no lo ha dicho pero igual seguramente lo tenga. Pero aparte de eso, de profundizar un poco que creo que es necesario estoy con lo que también ha dicho Rubén de que hay que hacer una labor pedagógica, es decir, el presidente Sánchez en este corte que también nos has puesto, que es muy interesante, él hace una cabriola y dice no voy a bajar los impuestos porque eso va en contra.